Ahora sí, hablamos con Martín Peretti Scioli, que está a mi derecha, y Oscar Marvich. Ambos intentaron casarse hace un tiempo, no pudieron en Rosario, pero ahora van a poder. ¿Cómo les va? Gracias por venir. Gracias a ustedes. Muy felices, Martín. Súper felices. Hace desde ayer a la mañana que estamos viendo unos momentos de suma felicidad. Creo que Oscar lo vivió desde acá, yo lo viví desde Buenos Aires. En el medio nos atrapó el poder de transporte, pero con una felicidad enorme y una conexión a través del amor enorme. Bueno, Oscar, vos estabas en Buenos Aires y sabemos que hubo un pedido ahí muy emotivo entre ambos cuando salió la ley. ¿Cómo fue? Contámonos. Sí, Martín está en Buenos Aires. Ah, al revés. Motivos laborales, bueno, está acá en Rosario. Sí, la verdad que la felicidad nuestra es máxima porque la ley salió como queríamos, no se modificó, que hasta último momento se estaba especulando con que se podía llegar a modificar, y la verdad que la ley haya salido completa como se sancionó en la Cámara de Diputados es lo que más deseamos para todos nosotros. ¿Cómo vivieron el momento aquel, ahora después de tanta felicidad nos llevó al momento triste de aquel rechazo del 2008, no? Digo, porque ayer había surgido también una polémica que decía, bueno, hay muchos sectores vulnerables en la sociedad argentina, no solo los gays, sino los pobres, y alguien dijo, bueno, pero los pobres se pueden casar, dice. Exactamente. Siempre eso, yo digo siempre eso. Si mi pareja fuese una mujer y fuésemos pobres nos podríamos casar y tendríamos la protección del Estado. O sea, esto no es un tema que nos atañe a nosotros y que nos privilegia, en realidad privilegia a toda la sociedad porque es una sociedad mejor. Y porque además la homosexualidad atraviesa varios estratos de la sociedad, entre ellos también la pobreza. Y no es que no hay que trabajar sobre la pobreza o que hay prioridades, todo es prioritario. Y las cosas que ya están en el debate hay que tratar. Esto es fundamental porque la Iglesia ahora sale con este tema. Hay un discurso de la jerarquía eglesiástica que dice, bueno, fue para distraer de los problemas graves del país, entre ellos la pobreza estructural. No, 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 o sea, la Iglesia decía que este no era un tema importante, que había otros temas más importantes. Todos los temas son importantes, la pobreza, el tema de la exclusión social, todos los temas importantes. Este era un tema muy importante para nuestro colectivo y que merecía la pena ser tratado porque hace años que se viene postergando el reconocimiento de nuestros derechos y era la hora y el momento en que esto se tratara y se debatiera en la sociedad y finalmente, gracias a Dios, que salió todo esto y se aprobó la ley. Pero es un problema, es uno más de los problemas que tiene la sociedad como tantos otros y que tiene que ser tratado por la sociedad y por los políticos. Incluso no es un debate desde hace dos meses, como dijeron en mucho tiempo. Este es un proyecto que se presentó hace cinco años, no concretamente el que se aprobó, pero se empezó a hablar del tema hace cinco años cuando el diputado de Hipolina, por entonces diputado de Hipolina, presentó un proyecto de matrimonio igualitario. Después se cajoneó, tuvo idas y vueltas, después lo presentó Silvio Osburger, después Vilma Ibarra y bueno, finalmente la idea siempre era la misma. O sea que tampoco es algo para distraer ahora, esto es una propuesta que hace cinco años que está presentada en el Congreso. Y además, bueno, ha habido una, lo decía la Presidenta también, dentro de algunos años este debate va a quedar anacrónico, como han quedado anacrónicos otros debates en la historia de la humanidad a partir del progreso de los derechos civiles. Pero por ejemplo, acá en Santa Fe, la provincia de Santa Fe, se había presentado el proyecto sobre unión civil, y bueno, le ganó el avance de la realidad a nivel nacional, porque acá había oposición también de la Iglesia para que se aprobara la unión civil, mientras que a nivel nacional, la misma Iglesia de alguna manera ya estaba aceptando ese proyecto. Claro, claro, por suerte. Bueno, pero esto está bueno también remarcarlo, porque incluso si hubiera salido la unión civil en la provincia de Santa Fe, era algo que no completaba nuestros derechos. Nosotros lo decíamos incluso hace dos años cuando fuimos al registro civil, que vos bien nos recordabas, León, nosotros en realidad no queríamos unión civil, fuimos a pelearla desde un primer momento por el matrimonio, porque lo que consideramos es que es el matrimonio lo que nos va a dar todos los derechos en igualdad de condiciones con las parejas heterosexuales, que ya nos está dando, ¿no? Que ya nos está dando porque esto ya es ley y ya dentro de pocos días va a estar vigente. Pero digo, no peleábamos por la unión civil. Creemos que en su momento era una propuesta bastante avanzada para la provincia, porque el Estado provincial era lo máximo que podía legislar sobre las uniones de las personas, las uniones afectivas, ¿no? Pero a nosotros no nos alcanzaba y que haya salido de esto, bueno, es magnífico. Hubo muchísimo debate y muy esclarecedor, sin dudas, pero todavía hay gente que está confundida. Por ejemplo, una de las cosas que se dijeron desde las organizaciones que se oponían a este avance de derechos era que habiendo tantos matrimonios heterosexuales que querían adoptar, se iba a priorizar a los matrimonios homosexuales. De hecho, no es así, pero vale la pena aclarar. No es así, eso es una falacia y eso es... Primero yo quiero resaltar una cosa, Susana. Bueno, siempre se llevó el eje de... Cuando empezamos a debatir el tema del matrimonio para las parejas del mismo sexo, se llevó el eje del debate a la adopción que no era el eje central. De hecho, en realidad, el proyecto lo único que tocaba era algunos artículos que tenían que ver, por ejemplo, qué apellido iba a ir primero en el caso de un menor adoptado. Porque, claro, en una pareja heterosexual primero va el del padre y después el de la madre. En el caso, por ejemplo, nuestro, tendría que ir por orden alfabético, que es lo que dispone uno de los artículos. O sea, que no hace un discurso central del tema de la adopción. El tema de la adopción es otra cosa. Quien esté o no esté de acuerdo, bueno, habrá que tratar la ley de adopción, ¿no? Que ya también hace mucho tiempo que está y que se podría mejorar. Pero, ¿cómo es que se llama? Bueno, yo siempre digo, cuando hay cosas que hacen ruido en la gente, cuando la gente tiene esto de dudas, hay que interiorizarse. Porque es difícil, o sea, y no es lógico, juzgar las cosas desde lo que puede decir el común de la gente, doña Rosán. Me parece que en los grandes debates hay que interiorizarse con ustedes. Martín, yo te preguntaba, le preguntaba recién a Oscar hace un ratito, el episodio que se había dado entre ustedes dos porque se quisieron casar, no pudieron. Vos, el otro día, apenas salió a la ley, le hiciste una propuesta telefónica. Él me la hizo. En realidad fue una renovación de... ¿Ya hay fecha para el casamiento de ustedes? Bien temprano, que el labillo quiere tener la primicia, ¿no? Obviamente. Pensamos que va a ser en agosto, o sea, apenas entre en vigencia la ley. Nos acercaremos del registro civil, como hicimos en aquella oportunidad en el 2008, y tendremos fecha y, bueno, cuando nos otorguen el turno, nos casaremos por el registro civil. Bien, hablando de turno, el tema es así, ¿qué pasa? Pero no dijo cómo fue la propuesta. No dijo cómo fue la propuesta, ahí está. ¿Cómo fue la propuesta? Le mandé en ese momento un mensaje texto y le dije si quería casarse conmigo, que yo me quería casar con él, si él quería casarse conmigo, y simplemente eso. Todavía estaba. Bueno, hablando de turnos, digo, lo decía recién Oscar, apenas nos den el turno. El tema es si ustedes van hoy al registro civil y piden turno, ¿se lo darán? Creo que hoy estoy bien. Estamos en línea con Leandro Trangoni, disculpame Martín, pero él lo puede responder. El director del registro civil, ¿cómo estás Leandro? Buen día. Hola, buen día Susana, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué pasa si van ellos dos, por ejemplo, esta mañana al registro civil y piden turno, teniendo en cuenta que todavía la ley no está vigente? Bueno, justamente, no estar vigente, ¿por qué no esperamos a que una vez que sea publicada en el boletín oficial y sea una ley obligatoria? A partir de allí va a ser, me parece, mucho más ordenado que la gente se acerque al registro a pedir un turno contra el matrimonio. De todas maneras, hasta tanto que entre en vigencia la ley, cualquier interesado puede acercarse a las oficinas del registro civil a realizar las consultas que crean pertinentes. De todos modos, como escuchaba allí, tenían pensado para el mes de agosto, bueno, me parece más prudente una vez que la ley se ve a conocer. Es decir, ahora no se están tomando turnos y se va a esperar hasta la sanción de la ley definitiva. No se han acercado a pedir turnos o parejas del mismo sexo, pero bueno, a medida que se acerquen a las oficinas, se les irá explicando si eso ocurre en estos días y si no, una vez que entre en vigencia la ley, bueno, se le otorgará como a todo el mundo y como veníamos haciéndolo hasta ahora. Bien, o sea que le decimos a las parejas homosexuales que se quieran casar que por ahora pueden ir a averiguar datos o detalles, pero no, el turno no se lo van a dar hasta que esté vigente la ley. Sí, los requisitos son muy simples, se firma una declaración jurada, se presentan ambos contracciones con sus respectivos documentos de identidad y allí se les asigna una fecha determinada para celebrar la boda. Gracias, Leandro. No, por favor. Muy bien. Entonces la palabra oficial ahora, hasta que no esté en vigencia no les van a dar turno. No, no, algo de eso. A Boston parece que es un mes. Ustedes saben que el gobierno del Instituto Federal de México está otorgando un viaje gratis para la primera pareja gay argentina que se case, ¿no? Así que... No, no, nos acabamos de enterar. Tendríamos que... Hasta tener en cuenta, digo, por la fecha, digo. El mundo destino México para ir. Va a ver a cámara, me parece la puerta. No, sabíamos lo de la fecha, quería retomar el tema, sabíamos que hay un tiempo en que hay que... estamos esperando la promulgación de la Presidenta, la publicación en el boletín oficial y sí, parece que somos un poco ansiosos. La verdad es que lo somos y lo estamos, porque hace dos años, más de dos años que venimos con este reclamo. Y quiero destacar una cosa, no... a nosotros no nos interesa la fiesta. Sí, es importante, la verdad que es lindo festejar. Tenemos muchos amigos para invitar, mucha familia, pero la verdad es que lo que nos interesa es el cambio que se va a dar a partir del día que nos podamos casar en el día a día, en las cuestiones prácticas que hoy estaban vedadas para nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Felicitaciones. Gracias.